¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar acerca de Estaciones de Audio Digital, también conocidas en inglés como Digital Audio Workstations. Hay una gran variedad de Estaciones de Audio Digital, por ejemplo, Pro Tools, Cubase, Reaper, Studio One, Logic Pro, etcétera, etcétera. Y elegir una sola, a veces es bastante difícil. A la hora de elegir una, me parece que podemos considerar algunas cosas. ¿En qué sistema operativo funciona? Si funciona en Windows, Mac o Linux. Si nuestra computadora soporta los requerimientos mínimos o recomendados. Si trae una biblioteca de instrumentos. Si se puede personalizar. Si nos gusta su interfaz gráfica. Si nos es cómodo su flujo de trabajo. Si viene en distintas ediciones. Por ejemplo, una edición básica y una edición completa. Y por último, pero no menos importante, el precio. Muy lindo todo esto, pero... ¿Cuál es la mejor? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Antes de dar mi opinión sobre esto, veamos algunas características, acerca de las Estaciones de Audio Digital, que según lo que estuve investigando en Google Trends, son las más populares hoy en día. Esto se va a poner feo. Lib es desarrollado por la empresa Ableton, que lanzó la primer versión del Lib, allá por el año 2001. Inicialmente fue desarrollada, para facilitar los conciertos en vivo de Mono Lake. Actualmente en 2021, va por la versión 11, y funciona en Windows y en Mac. Lib tiene la particularidad, de que trae dos vistas principales. Una vista de sesión, y una vista de arreglo. La vista de sesión, es una vista que está pensada para hacer looping. Y la vista de arreglo, es la vista que encontramos más comúnmente, en una estación de audio digital. Lib viene en tres ediciones. Una edición intro, que cuesta 99 dólares, que viene con algunas limitaciones. Una edición estándar, que cuesta 449 dólares. Y por último, la edición suite, que cuesta 749 dólares. En cuanto a requisitos de sistema, Lib pide al menos, un Intel i5 o un AMD multicore, 8 GB de RAM, y 1366 x 768 de resolución de pantalla. En cuanto a instrumentos virtuales y sonidos, la edición intro, trae 4 instrumentos virtuales, con más de 1500 sonidos. La estándar, trae 6 instrumentos virtuales, con más de 1800 sonidos. Y la suite, trae 17 instrumentos virtuales, con más de 5000 sonidos. Un total de más de 70 GB. Lib se puede probar gratis por 90 días, lo que te permite probar la edición suite, que es la más completa. Es común que un controlador MIDI, o una interfaz de audio, nos venga con un número de serie, para una versión de Ableton Lib Lite, que es como la edición intro. Así que, no se olviden de revisar el software que les trae de regalo, un controlador MIDI, o una interfaz de audio. Quaze es desarrollado por la empresa Steinberg, que lanzó su primera versión allá por el año 1989. Hace un montón. Es la primera estación de audio digital que yo conocí, hace ya no sé cuántos años. Por cierto, si les gustaría que haga un video acerca de la historia de las estaciones de audio digital, déjamelo en los comentarios. Actualmente en 2021, Cubase va por la versión 11, y funciona en Windows y en Mac. Cubase viene en 3 ediciones actualmente. La edición Elements cuesta unos 115 dólares. La edición Artist cuesta 387 dólares. Y por último, la edición Pro cuesta 680 dólares. En cuanto a requisitos del sistema, Cubase recomienda un Intel i5 o superior, de RAM 8 GB, o al menos un mínimo de 4 GB, y de resolución de pantalla al menos 1440 x 900. En cuanto a instrumentos virtuales, la edición Elements trae 3 instrumentos virtuales, la Artist trae 10 instrumentos virtuales, y la Pro también trae 10 instrumentos virtuales, pero con más sonidos. Cubase se puede probar gratis por 30 días, no es demasiado tiempo, pero igual me parece suficiente para probarlo. FL Studio es desarrollado por la empresa ImageLine, que lanzó su primera versión en 1998, con el nombre de Fruity Loops. Originalmente la versión 1.0 era una Drone Machine de 4 canales. Actualmente en 2021, FL Studio va por la versión 20, y funciona en Windows y en Mac. A FL Studio es muy común que se lo use en los géneros de Música Electrónica, aunque igualmente también se puede hacer cualquier otro tipo de género. Entendido. FL Studio viene en 4 ediciones. La edición más básica se llama Fruity y cuesta 99 dólares, la edición Producer cuesta 199 dólares, la edición Signature cuesta 299 dólares, y la edición All Plugins cuesta 499 dólares. Hay que tener en cuenta que en la edición más básica, no se puede grabar audio. Recién en la edición Producer, se puede grabar y editar audio. Bueno Marsh, podría ser peor. En cuanto a requisitos del sistema, FL Studio requiere al menos 4 GB de RAM, y no especifica CPU o resolución mínima. En cuanto a instrumentos virtuales, la edición Fruity trae unos 20 instrumentos virtuales, la Producer unos 22 instrumentos virtuales, la Signature unos 24 instrumentos virtuales, y la All Plugins unos 33 instrumentos virtuales. FL Studio se puede probar sin límite de tiempos, y no tiene límites en cuanto a características, pero la versión de pruebas no permite cargar proyectos. GarageBand es desarrollado por Apple, y es la única estación de audio digital gratuita de esta lista. Su primera versión se lanzó en el año 2004. Actualmente, en 2021, va por la versión 10 en Mac, y la versión 2 en iOS. GarageBand es como el hermano menor de Logic Pro, ya que sus interfaces son muy similares. GarageBand tiene algunas limitaciones, comparándolo con Logic Pro, o las otras estaciones de audio digital de esta lista, pero si tienes una Mac o un iPhone, me parece que es una estación de audio digital que hay que tener en cuenta. Al ser muy similar con Logic Pro, me parece que es una buena idea usarlo como paso previo para Logic Pro, si es que les interesa esta estación de audio digital. En cuanto a requisitos del sistema, no especifica mucho, solo que la última versión para Mac, requiere Mac OS Big Sur, o posterior, y la versión para iOS, requiere iOS 14. En cuanto a instrumentos virtuales, la biblioteca de GarageBand, trae en iOS, unos 3 GB de instrumentos y sonidos, y en Mac, unos 15 GB. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Ya sé que les pido esto a todos los videos, pero me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Y si ya estás suscripto, y querés ayudar un poco más, a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo, pueden ver los videos por anticipado, antes que el público en general. Logic Pro es desarrollado por Apple. Su primera versión se lanzó en el año 1993, por la empresa eMagic, que luego fue comprada por Apple. Actualmente, en 2021, va por la versión 10, y funciona solamente en Mac. Viene en una única edición, que cuesta 199 dólares. Un precio que me parece bastante razonable. Y se puede probar gratis por 90 días. En cuanto a instrumentos virtuales, la biblioteca completa de Logic Pro, pesa más de 70 GB, y trae más de 4.300 instrumentos y parches de efectos, 1.800 samples y más de 10.000 LUX. En cuanto a requisitos del sistema, no especifica mucho, solo que la última versión requiere macOS 10.15.7 o posterior. Pro Tools es desarrollado por Avid Technology. Su primera versión se lanzó allá por el año 1989, con el nombre de Sound Tools, por la empresa DigiDesign, que luego se fusionó con Avid. Actualmente, en 2021, va por la versión 2021.7, y funciona en Windows y en Mac. Pro Tools es usualmente conocido como la estación de audio digital, estándar para la industria, que usualmente vamos a encontrar en los estudios profesionales. A pesar de que la tendencia actual sea cada vez más grabar en estudios caseros, me parece que Pro Tools todavía sigue siendo el estándar para la industria. Pro Tools viene en tres ediciones. Una edición gratuita llamada Pro Tools First, y dos ediciones pagas. Una llamada simplemente Pro Tools, y otra más completa llamada Pro Tools Ultimate. Avid ofrece Pro Tools por suscripción, la edición Pro Tools por 29 dólares, y la edición Pro Tools Ultimate por 79 dólares. No sé qué opinan ustedes, pero yo no soy muy fan de comprar una suscripción, para un software de este estilo. No creo que sea muy buena idea. Igualmente, también se puede comprar una licencia perpetua, por 599 dólares para la edición Pro Tools, y por 1.899 dólares para la edición Pro Tools Ultimate. En cuanto a requisitos del sistema, Pro Tools pide, al menos, un Intel i5 o un M1, 16 GB de RAM, y de resolución de pantalla no especifica. En cuanto a instrumentos virtuales, la edición First trae 3 GB de sonidos, y la edición Pro Tools y la Ultimate, 5 GB de sonidos. Reaper es desarrollado por la empresa Cocos. Su primera versión se lanzó en el año 2005. Actualmente en 2021, va por la versión 6, y funciona en Windows, Mac y Linux. ¡Qué bien! Reaper es a veces criticado por su interfaz gráfica, y por como se ven muchos de sus plugins. ¡Qué mal! Pero también hay que tener en cuenta que Reaper soporta skins, entonces su apariencia puede cambiar un montón. ¡Qué bien! Y es la estación de audio digital más personalizable que conozco. Reaper solo tiene una edición, que cuesta 60 dólares la licencia con descuento, y 225 dólares la licencia comercial. Aclaro que la licencia con descuento, es para individuos o comercios, que ganen menos de 20.000 dólares al año, que es un montón. Así que probablemente te sirva una licencia con descuento. Además, Reaper se puede probar gratis por 60 días, y el límite de prueba en verdad no es piro nunca. Así que se puede usar gratis por mucho tiempo. Muy astuto, ¿eh? En cuanto a requisitos del sistema, no especifica mucho, pero es conocido que Reaper funciona en casi cualquier computadora, y que consume pocos recursos. En cuanto a instrumentos virtuales, solamente trae 3, así que no tiene una biblioteca de instrumentos muy interesante. Studio One es desarrollado por la empresa Presonus, empresa que probablemente conozcas por sus interfaces de audio. La primera versión de Presonus se lanzó en el año 2009, lo que la hace la estación de audio digital más reciente de la lista. Actualmente va por la versión 5, y funciona en Windows y en Mac. Studio One viene en 3 ediciones. La edición Prime es gratuita y tiene limitadas algunas funciones, por ejemplo, no soporta plugins VST externos. La edición Artist cuesta 99 dólares, y suele venir gratis, por ejemplo, en las interfaces de audio de Presonus. Y la edición Professional cuesta 399 dólares. En cuanto a requisitos del sistema, Studio One pide al menos, un Intel i3 o un AMD A10, 4 GB de RAM, aunque recomienda 8 GB, y 1366 x 768 de resolución de pantalla. En cuanto a instrumentos virtuales, la edición Artist trae 8 librerías de samples y loops con 20 GB, y la edición Professional trae 15 librerías de samples y loops con 40 GB. Entonces, ¿Cuál es la mejor estación de audio digital? La mejor estación de audio digital es claramente... Ninguna. Porque en mi opinión, no existe una mejor estación de audio digital, absoluta e indiscutida. Estaré en el extranjero hasta que pase el alboroto. ¡Para la estación de audio digital! Me comentaron una vez, que elegir la mejor estación de audio digital, es como elegir la mejor guitarra. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con esta opinión. Si puede existir la mejor estación de audio digital para vos, o para mí, para alguien, que tal vez puede ser alguna de la lista, o tal vez alguna otra que no vimos hoy, pero no va a ser la misma para todos. Así que yo les recomiendo que prueben distintas estaciones de audio digital. Todas las que vimos hoy, tienen una versión de prueba, o una versión gratuita. Así que prueben, y luego deciden cuál es la mejor para ustedes. Igualmente todo esto que dije recién, es solamente mi opinión, tal vez pueden opinar distinto. Y si quieren discutir en los comentarios, cuál es la mejor estación de audio digital, háganlo libremente, solamente háganlo de manera civilizada. Tengan en cuenta igual todo lo que vimos hoy, al elegir una, voy a dejar en pantalla una tabla a resumen, de las características de las estaciones de audio digital que vimos hoy, que tal vez les puede ayudar. Por cierto, en mi canal tengo un montón de tutoriales sobre Reaper, y también estoy subiendo algunos sobre Ableton Live. Si les gustaría que haga tutoriales acerca de otra estación de audio digital, déjamelo en los comentarios. En mi opinión, aprender varias estaciones de audio digital, nos abre la cabeza, y nos enseña varias formas de hacer una misma cosa. Algo que me parece muy importante para el desarrollo personal. Después de todo, las estaciones de audio digital son herramientas, y lo más importante es lo que sabe quien las usa. Si sabes los procesos básicos de audio, entonces vas a obtener buenos resultados en cualquier estación de audio digital. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.